Amigos, no tenemos el vídeo de Sánchez, pero sí tenemos los audios, atención, de la bronca entre el juez Peinado y el abogado de Begoña Gómez. Atención, la chulería barata y cutre de Camacho contra el juez Peinado. ¿Dónde se ha visto en un tribunal que esté hablando el juez y venga el abogado de la defensa a interrumpirle, no en una ocasión, sino en varias? Y después de que le interrumpe y le deja hablar, le vuelve a interrumpir y ya le dice, oye amigo, aprendase la ley y no venga aquí con esa chulería monclovita que aquí el juez soy yo y la acusada es su cliente. Escuchen el vídeo, amigos, porque se le va a poner los pelos como escarpias, véanlo. ¿Nos puede decir cuál es su nombre, por favor? María Begoña Gómez Fernández. Mire, se encuentra en esta sala en calidad de investigada por un presunto delito de corrupción en los negocios y un presunto delito de tráfico de influencias. Como investigada, la Constitución le otorga los derechos de los que le acaba de informar el señor letrado de la Administración de Justicia de este juzgado y le voy a recordar que el primero de ellos es el derecho a no declarar si no lo desea. También tiene derecho a ser asistida de un letrado que es el señor que se encuentra sentado a su derecha. Usted ya tiene conocimiento de los hechos de los que se trata en esta investigación. La denuncia inicial se le dio traslado a través de la notificación que se le hizo llegar a su domicilio y que fue firmada por su letrado y de la querella que posteriormente es admitido se le dio traslado el día 5 de julio. Ahora le voy a preguntar si desea declarar o prefiere acogerse a su derecho a no declarar. Señoría, con carácter previo, mi representada no va a declarar. Conoce perfectamente el contenido del auto que dictó su señoría el día 1 de julio. La tesis de esta defensa es que este procedimiento carece de objeto y lo hemos puesto de manifiesto en el recurso de apelación y es evidente que mi cliente no quiere esconderse ni tampoco quiere evitar las explicaciones pero esta defensa le ha recomendado que no declare porque consideramos que en este procedimiento hasta que se resuelva por la audiencia la determinación del objeto no está claro qué es lo que se está investigando por lo tanto se acoge a su derecho a no declarar. Muchas gracias señor letrado pero esa manifestación tiene que hacerla... No, no... ¿Me permite? Sí, sí, era... ¿Me permite señor letrado? Sí, por supuesto, señora. Esa manifestación tiene que hacerla directa y personalmente la propia investigada. Es una experiencia que se da con reiterada frecuencia en esta sala y en todos los órganos de esta sede y es la investigadora que tiene que manifestar. Este letrado lo conoce ahora... Ya, pero señor letrado, yo creo que lo que usted ha dicho le ha sido escuchado por este instructor y le vuelvo a decir que quien tiene que manifestar expresamente su deseo de acogerse a su derecho constitucional es la persona que ha comparecido en calidad de investigada. Estoy de acuerdo con usted señorita. Muchas gracias. Señora, ¿usted va a acogerse a su derecho a no declarar? No voy a declarar. Muchas gracias. Se da por concluida la diligencia. Increíble, amigos. Increíble este fantoche de Camacho que parece que se ha sacado el título de derecho en la universidad de los Teledavis. Increíble. Que no se sabe ni el procedimiento. Y además, se le pone chulo al juez. Oiga, quien tiene que decir que no declara es la acusada. No usted. No usted. Pero es que estos amigos se creen que son los dueños. Los dueños del cortijo. Por eso actúan como actúan. A ver qué abogado le coge y le habla así al juez. No, no. Si solo le falta ya que le escupa. Pero ¿esto qué es? Señores, ¿esto qué es? Esto ya es el país bananero por excelencia con esta gentuza del Partido Socialista. La verdad es que, bueno, otro audio, otra reproducción sonora de lo que sucedió ahí adentro. Y, bueno, pues la verdad que te quedas a cuadro. Yo por tener respeto por Antonio Camacho y tal, y que no hay nunca nada personal en estos temas, sino simplemente profesional, bueno, creo que ha quedado en evidencia esa conversación y lo que sucedió ahí con el magistrado. Bueno, yo, si puedo hacer un inciso, si yo voy con un detenido mío y monto esto, o sea, me como un bronco, ¿con qué flipas? Bueno, le coge a usted el juez y le empieza a baufotear directamente ahí. Me como una bronca, pero que además que al final salgo y le digo, mire, tenía usted razón. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo cada día. Aquí estamos, llevamos una temporada en que aquí la gente lo que presenta es la tarjeta. Que yo he sido exministro, que si yo he sido exsecretario de Estado, que si yo sí... Vamos a ver, viendo la catelva de miembros del gobierno, eso no me dice nada. Más bien todo lo contrario. Entonces, a mí me parece que en este caso su señoría ha tenido a bien no manifestarse como su manera habitual. Él y sus compañeros de la judicatura tienen por costumbre manifestarse cuando un letrado le interrumpe de esa manera. Yo creo que ha guardado bastante bien las formas y bueno, lo único que le ha indicado es el ABC de primero de derecho, de primero de penal, diciendo, oiga, que es el imputado quien tiene que decir si se acoge o no se acoge, no es menor de edad, no tiene que venir asistido por un traductor. Entonces, bueno, yo creo que esto traía la lección aprendida de Moncloa, lo habían despachado, tú no te preocupes que llego yo, ahí intervengo y ya le digo yo a este juez, en fin, de primera instancia a este tal peinado, a este ya le digo yo lo que va a suceder. Y lógicamente el juez peinado le pone en su sitio, como no puede ser de otra manera.